Hola que tal amigos y suscriptores del canal de los ilusionistas de la tecnología les habla su servidor Jeff Mansor y en este video vamos a ver que son los certificados o para que sirven los certificados del Yelberg de Pangu y de PP25 bien primeramente hablemos de que son estos certificados estos certificados en si chavos son necesarios verdad para poder firmar aplicaciones y así instalarlas en nuestro iphone también son emitidos directamente por Apple y no se pueden, se puede decir entre comillas o en teoría falsificar ahora, por lo que no hay una forma, no hay otra forma se puede decir de conseguir los certificados existen tres tipos de certificados el gratuito, el gratuito en si chavos es más que todo los certificados que podemos conseguir con cuentas gratuitas tienen una duración de siete días si ustedes se acuerdan el certificado que lanzó Pangu en la versión 1.0 es que ellos lanzaron un Yelberg por siete días si ustedes se dieron cuenta de este Yelberg yo subí un video acerca de este Yelberg que ustedes también ver el video anterior para que miren la noticia en si este Yelberg chavos solo dura siete días y a los siete días tienes que volver a realizar este dicho Yelberg ¿por qué? porque la cuenta o el certificado es gratuito entonces lo que vamos a hacer nosotros es volver a realizar el proceso desde cero cada siete días entonces a la mayoría de las personas no les gustó a mí en lo personal no me gustó que Pangu haya hecho eso ahora el de PP25 es ya un certificado empresarial porque dura un año pero eso lo voy a explicar más adelante también este certificado chavos de siete días como ustedes pueden ver o sea en el momento de que el certificado se te vence tienes que volver a reinstalar el Yelberg en este caso no sé si vas a volver a restaurar tu dispositivo porque para borrar el Yelberg entonces tienes que volver a hacer este procedimiento entonces por eso la gente decidió más irse por el de PP25 la versión china del Yelberg ahora está también el desarrollador individual este es otro certificado el desarrollador individual esta es una cuenta de desarrollador normal como que tengas una cuenta de desarrollador este tiene un precio de 99 dólares al año y los certificados que conseguimos con ella duran un año se puede decir que el de PP25 utiliza un desarrollador individual o un desarrollador empresarial estamos entre esas dos porque ambas duran un año entonces podemos decir que transcurrido el año entonces este vencerá entonces hay que volver a renovar este certificado y reinstalar la aplicación en este caso la de PP25 entonces este tiene un precio de 299 perdón, 99 dólares el que cuesta 299 ya sería el empresarial el empresarial chavos más que todo se utilizan grandes empresas desarrolladoras tiene un precio de 299 al igual que la individual sus certificados duran un año ¿qué quiero decir con estos certificados? bien, ustedes pueden ver en la imagen ahorita que el certificado nos vamos a perfiles y en perfiles nos va a aparecer este certificado que tenemos que darle en Confiar si ustedes miren ahí la aplicación PP25 ahí estamos usando un certificado de Beijing Hong Kong Yuan Line Technology Development Corporation es un certificado empresarial porque estamos viendo que es de una corporación entonces ellos utilizan el jailbreak chino en este caso de Panguel chino no la versión inglesa utiliza un un certificado empresarial o sea que le cuesta 300 dólares anuales pero ahora hablemos sobre los certificados y el jailbreak bueno en sí chavos ¿qué tienen que ver estos certificados con el jailbreak en nuestros dispositivos? pues que el procedimiento implica la instalación de una aplicación en nuestro iPhone como ustedes pueden ver aquí y la aplicación que sería la de PP25 ¿verdad? que sería esta que estamos mostrando acá entonces podemos decir que la aplicación de nuestro iPhone para ello hay que firmarla antes o sea primero Apple firma esta aplicación lógico Apple no vendió este certificado para hacer un jailbreak sino que lo vendió para otros fines y ahí es donde el juego es certificado ¿verdad? dependiendo del tipo de certificado usado ya sea un certificado gratuito o un certificado de desarrollador individual o uno empresarial ¿verdad? vamos a tener que decir que este va a poder dejar de funcionar a los 7 días o al año ¿verdad? ya va a estar instalado teniendo en cuenta se puede decir que cada vez que reiniciemos el dispositivo lo apaguemos como lo he hecho en videos anteriores ese jailbreak va a dejar de funcionar o va a quedar como inservible entonces vamos a tener que volver a ejecutar esta aplicación que se viene en pantalla para poder darle otra vez vida al jailbreak y esto es lo que funciona los certificados esos son los certificados en sí o sea los certificados para que la aplicación funcione y si el certificado caduca o Apple le da de baja por decirlo así esta aplicación va a dejar de funcionar y lo que va a pasar es que ya no vas a poder volver a reactivar el jailbreak entonces vamos a ver vamos a ver otros dos certificados ahora tenemos por decirlo así dos métodos de hacer el jailbreak tenemos uno del original que es en chino que es el de PP25 que les mostré anteriormente que se mira acá y el siguiente es la versión inglesa que se mira acá la verdad que vamos a ver el pango ahí con la aplicación como plateada esta usa una cuenta de Apple pero si usamos una cuenta bueno digamos que usamos una cuenta que no está dentro de programas desarrolladores esta tendrá siete días pero si estamos en la cuenta de desarrolladores esta cuenta va a durar un año eso es lo que está dando a entender o sea lo que se quiere explicar por decir así entonces que método podemos utilizar nosotros para hacer el jailbreak yo personalmente aconsejo la versión china verdad porque esta dura un año y esta dura siete días hasta el momento entonces como que no verdad como que no es tan tan como cómodo estar haciendo el jailbreak cada semana entonces yo aconsejo que lo hagamos por la versión china solo son unos pasos muy sencillos a seguir que en el primer video hace como dos semanas lo publiqué cuando salió la versión china del jailbreak ustedes pueden ver el video para que puedan entender como se hace este jailbreak la verdad chavos yo no aconsejo este jailbreak no es que no lo aconsejo por malo lo voy a volver a repetir sino que no lo aconsejo por su inestabilidad entonces yo les aconsejo que se esperen a una versión más estable del jailbreak y que tengan paciencia con un poco más de paciencia podemos darle una buena noticia chavos para las personas que no usan jailbreak y una mala noticia para las personas que usan el jailbreak y es que ios 9.3.4 ya salió salió hoy hace unos cuantos minutos o unas horas se podría decir esta versión de ios chavos va a corregir lo que es el jailbreak en si no se sabe en si se va a lanzar una herramienta del jailbreak para esta versión hasta ahorita hasta el momento solo se sabe que está para .3.3 no para .3.4 entonces si quieres hacer el jailbreak en tu dispositivo yo te aconsejo que te bajes ahorita la IPSW o restaures tu dispositivo hasta hacer el jailbreak para poder realizarle este respectivo jailbreak verdad yo te aconsejo eso si quieres hacer el jailbreak si no pues sube no hay ningún problema si eres de las personas que no ocupa el jailbreak entonces esta versión de ios nada más viene para una parchar ciertos agujeros de seguridad que tiene porque apple no quiere poner en peligro la seguridad de sus usuarios entonces ve que en la ios 9.3.3 tiene ciertos problemas o fallos de seguridad en el caso claro está que se hizo el jailbreak y en todas las versiones desde ios 9.2 hasta 9.3.3 que estamos hablando de casi 6 versiones 8 versiones tiene el mismo agujero de seguridad entonces en esta versión de 3.4 se cerró entonces quien sabe que se lance un nuevo un nuevo jailbreak quizás si quizás no yo les voy a mantener informado y cualquier pregunta chavos ya saben pregúntenla yo les voy a ayudar otra cosa chavos que les quería decir antes de que se me olviden es acerca de los certificados es que apple no apple sino que bangu le compró un certificado a apple diferente y ya pudo actualizar su herramienta del jailbreak que quiero decir con esto porque hace unas horas bangu actualizó su aplicación inglesa ya no va a durar 7 días sino que va a durar 7 meses creo que serían 7 meses de aquí a abril y en 7 meses te vas a olvidar de volver a hacer el jailbreak si ya te certificado caduca pero que quiere decir que en abril del otro año o sea en abril del 2017 el certificado se va a cancelar o se va a cerrar siempre y cuando apple no lo cierre porque si apple lo cierra entonces va a haber un problema y ahí si y más con esta noticia que les acabo de dar de ios 9.3.4 puede ser que apple cierre estos certificados y luego te puedas quedar sin el jailbreak porque ya no vas a poder estar en una versión verdad o va a dejar de firmar esta versión de .3.3 y no vas a poder restaurar tu dispositivo entonces chavos ya saben cualquier pregunta duda o consulta que tengan acerca de esto no debes saber ya saben yo soy Jeff Manzor del canal los ilusionistas de la tecnología y nos vemos en un próximo video hasta la próxima